Ventaneando le cobra 15 millones a gobierno de Aguascalientes. Pocas son las veces que el equipo de Ventaneando sale de su foro para hacer alguna gira, pero esas contadas ocasiones solo son posibles cuando algún gobierno del estado le compra su espacio publicitario a precio de oro. Como se sabe, Ventaneando es el programa más rentable para Televisión Azteca, donde sus menciones por 20 segundos llegan a costar en promedio cerca de 500 mil pesos. Atendiendo esa tarifa, exorbitante es el cobro cuando una entidad federativa compra el programa completo, justo como lo fue el pasado viernes, cuando el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval requirió los servicios de Pati Chapoy y su equipo para aparentemente promocionar la Feria Nacional de San Marcos. Lo curioso del asunto, es que dicho festejo estaba a punto de culminar cuando Ventaneando se presentó en Aguascalientes, lo que terminó solo en la promoción personal del gobernador Martín Orozco, del quien dicho sea de paso, ya se exige su renuncia por la mala administración que ha llevado en sus dos primeros años. En un franco afán de proyectar su imagen a escala nacional, el gobierno de Aguascalientes erogó 15 millones de pesos por concepto de publicidad a cambio de llevar a toda la producción de Ventaneando, en un hecho que indignó a una buena parte de la población hidrocálida por malgastar los recursos del erario de tal manera. Adicionalmente, las facturas se inflaron más, debido a que hubo que pagar el hospedaje y viáticos de Pati Chapoy y su equipo, los cuales se atendieron a cuerpo de rey en los mejores hoteles y restaurantes de la entidad. En la emisión del viernes pasado, Pati Chapoy y su fiel escudero Daniel Bisoño, no cabían de felicidad por transmitir desde la Feria de San Marcos, donde ya olvidándose del festejo, alabaron y felicitaron al gobernador Martín Orozco, por la supuesta gran labor que ha hecho en el estado. Y no fue para menos tal salamería, pues el chayotazo superó los 15 millones de pesos por tan solo dos horas de transmisiones, nada mal para Pati Chapoy y sus ayudantes, quienes se embolsaron una cifra millonaria a costillas del populacho hidrocálido, quienes hasta los recibieron con ovaciones por saquearlos. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote.